El Sistema de Transporte Colectivo de Monterrey implementó como medida ante los contagios de COVID-19 una delimitación en las zonas de abordaje para los pasajeros en el transporte público, lo anterior con el fin de que los usuarios del transporte mantengan su distancia, así como para agilizar el proceso de subir y bajar de las unidades de transporte. Fue el director de Metro Rey, Juan Carlos Holguín Aguirre, quien señaló que dicha medida tiene como objetivo principal disminuir los contagios de COVID-19 en Nuevo León ante el incremento de las cifras en días recientes.